¡Un saludo gente! Estamos en Forma de Tensa para el Mundo y como podéis ver estamos con el pequeño Dennis, este pequeño gran hombre, este constructor mítico que desbloqueamos completando el evento del largo camino a casa, conseguimos el héroe y al tener el héroe pues desbloqueamos también la ventaja de equipo, estoy a tope, hay que decir que ya hicimos una construcción del héroe con el pequeño Dennis y muy parecida a esta, muy similar, simplemente en aquel momento no teníamos a la Queen de escenario y además pues bueno aún no habíamos decidido con qué armas íbamos a utilizarlo o no teníamos unas armas adecuadas para el equipo. Ahora ya tenemos todo eso, hay que decir que este equipo del héroe me lo ha recomendado el compañero LZ Danny que ha sido el que me ha dado las armas y me ha dicho qué equipo del héroe utiliza él, él lo ha estado utilizando un montón y le encanta, así que me lo ha recomendado, lo he estado probando y la verdad es que actualmente yo creo que debe estar entre los 3 mejores equipos del héroe del juego, el top 3 digamos, luego ya sea una cuestión de elección personal de cómo os guste jugar o que os guste más o menos, pero vamos que este es un equipo con un tanqueo enorme, con un daño bestial y además hasta podemos farmear, es que es una locura. Luego lo veremos en partida, pero vamos, super top. Y bueno le damos las gracias a Danny y ya sabéis que él es el que lleva el Discord de Serranitos, tenéis en la descripción la invitación para meteros en el servidor de Discord de Serranitos, también tenéis el nuestro de Kalesitos y ahí pues podréis encontrar pues equipos del héroe pues super buenos, divertidos y cosillas. También podéis poner para ver qué ventajitas ponerlas a las armas, ayuda en misiones, escudos, todas estas cosas, también hay sorteos, también yo de vez en cuando también me meto para interactuar con vosotros un poquito y para los desactivos regalaros algunas armillas y esas cosas, también es por donde os aviso cuando voy a estar en mi escudo para craftear armitas o lo que sea. Así que bueno, los que no estéis aún por Discord, pues meteros por ahí y yo os lo agradeceré un montón. Y bueno, eso, yo os digo, le doy nuevamente las gracias al compañero Danny por la recomendación y la verdad es que lo he disfrutado bastante. Así que venga ya, sin más dilación, vamos a hablar sobre el equipo del héroe, ya sabéis, el pequeño Dennis de comandante y su ventaja, que es triturador al estar de comandante, nos dice que las eliminaciones con hacha tienen una probabilidad de 37% de otorgar Rift Rockero. Ya sabéis lo que es el Rift Rockero, que cuando Rift Rockero se activa nos aumenta el daño en 50% en general de todo lo que usemos y la velocidad de ataque cuerpo a cuerpo en un 32% durante 8 segundos. Luego tenemos la ventaja de equipo a la que nos desbloquea el propio pequeño Dennis, que se llama Estoy a tope, y nos dice que Rift Rockero también aumenta el índice de crítico en 160 durante los 8 segundos que dura el Rift Rockero y nos cura 73,75 de salud básica. Y como requisito, dos héroes muy chachis. La cura de 73,75 de salud nos lo hace cada vez que se active el Rift Rockero y luego ya veréis que lo vamos a estar activando todo el rato, con lo cual tendremos un tanqueo bestial. Vamos ya con los héroes muy chachis que tenemos, que serían estos dos. El primero de ellos sería la Queen de escenario, que es realmente la más importante o de las más importantes dentro del equipo, ya que yo pienso que es la que le da, pues, ese, digamos, estabilidad, ese, no sé, esa estabilidad para que el equipo funcione. Hace que todo cuadre y que todo funcione, ¿no? Es lo que junta todo. Y lo que nos da es su pobleas. Nos dice que recolectar objetos metálicos tiene un 32% de probabilidad de proporcionar su pobleas. Consumir su pobleas nos otorga Rift Rockero. Así que, bueno, luego veréis cómo las farmeamos, que hay un montón de formas y súper fácil. Luego tenemos por aquí a la compañera Gata Salvaje Brave Beat, que nos da ritmo de batalla. Nos dice que eliminar 10 enemigos en 9 segundos otorga Rift Rockero. Y luego tenemos por aquí a la compañera Sara Asesina de Loto. Hay que decir que yo tenía la Fiona, que nos daba más índice de crítico, pero realmente teniendo esta ventaja de estoy a tope, no hace falta para nada poner más índice de crítico, porque lo vamos a tener al máximo, pues, continuamente. Al tener el Rift Rockero activado, siempre tendremos, pues, ese porcentaje de índice de crítico más alto. Así que iremos a tope. Aquí aumentamos el daño. Perfecto. Y luego vamos a poner por aquí al Ken Energético, que ya sabéis que creo que le falta un pelín para ser del todo útil. Aquí sí que es útil, porque también tenemos el tanqueo que nos va a dar el estar activando el Rift Rockero continuamente y subiendo esa vida. Pero si lo fuéramos a utilizar él solo como soporte, como ayuda, pues, se nos quedaría un pelín corto. Así que, bueno, si le subiese en vez de un 8,5 a un 10, a un 12, pues, ya creo que sí que funcionaría perfectamente y sería ya una maravilla. Pero, bueno, tiene sifón de energía que las eliminaciones con daño energético restauran 8,5% del escudo que nos falte. Y, bueno, teniendo en cuenta, pues, que este señor nos va a estar recuperando escudo, pues, le vamos a poner, como no, al compañero Eri por aquí, que nos dice que los golpes críticos con armas cuerpo a cuerpo que infligen daño energético añaden un 32% de escudo al daño actual. Así que, oye, eso es lo que tenemos que buscar, tener mucho escudo, para así que ese 32% del escudo se suma a nuestro daño y entre el asesinato, el daño que hacemos por aquí, el índice de crítico más el daño crítico que tengan nuestras armas, vamos a reventar un montonazo. Así que, bueno, vamos a ver las armitas y ya nos metemos en partida. Comenzamos con el hacha que tenemos que utilizar para aprovechar a nuestro pequeño Dennis y vamos a ir con la amputadora Bindertish, pero diferente a como yo tengo el esquema. Yo tengo el esquema con doble velocidad de ataque y creo que luego, no me acuerdo cuál es la otra ventaja que tengo ahí, ahora lo vemos, pero, bueno, en este caso lo tenemos con doble daño crítico, con armadura, que no nos vendrá nada mal y luego, pues, nada, objetivos garantizados y movilizados para que vaya bien con su pasiva. Pero, vamos, lo más importante de aquí es que nuestra hacha tenga el máximo daño crítico posible, en este caso, pues, nos deja dos ventajas, así que ahí se las dejaremos, a ver si nos mete un hachita en el juego con este evento de estéreo y que esa hachita, pues, tenga la posibilidad, eso, mínimo de tener dos daños críticos y ya si tuviera para tres sería una auténtica locura. O estaría muy bien también, eso, que los haga bailar de alguna manera y tener dos daños críticos más un daño extra a enemigos que bailen o algo así, ¿sabéis? Eso sería ya, pues, gloria bendita. A ver si es verdad, porque ya que nos han metido un héroe que es para hachas, o específico para chitas, pues, que nos meta un hacha de este evento, que sea un hacha, pues, dentro de las escas que hay, que no es que sean muy buenas como armas, pues, que sea top. Así que, bueno, esta sería la arma que vamos a llevar para utilizar como principal y como secundaria, pues, vamos a llevar, pues, la Temazo, que ya la hemos visto en el canal, hemos subido vídeos sobre ella y, en este caso, pues, la vamos a llevar, pues, con el máximo daño crítico que podemos, que en este caso, pues, también es dos, pero además también tenemos una ventajita de daño y luego un índice de crítico que tampoco le vendrá nada mal. Luego, ya sabéis que al golpear a un enemigo con esta arma, pues, tenemos una probabilidad de que salga, de que el objetivo y los enemigos cercanos se pongan a bailar y también de recibir aflicción de fuego, que no viene nada mal, así que, bueno, la utilizaremos. Luego, durante la partida os muestro cómo la utilizaremos, pero, básicamente, necesitamos aquí un arma que atraviese a enemigos o que tenga mucho, mucho daño para poder reventar rápido a los rayitos, que son los que nos van a dar más problemitas. Tanto los rayitos, bombarderas, los pistoleros, a esos, como no se nos vienen encima, como se quedan parados a distancia a dispararnos y es un constructor el Dennis, no lo olvidemos, no tenemos una movilidad excesiva, aunque podemos usar la embestida de toro para, en un momento dado, acercarnos a los enemigos, pero, realmente, necesitamos algo para, cuando nos vemos ahí en una situación comprometida de que se nos ven los enemigos un poquito lejos, pues, sacar la pistola y poder ahí reventarlos. Tener en cuenta siempre lo del riff rockero activado para ese índice de crítico y, así, pues, oye, siempre tendremos ahí los daños críticos bestiales. Lo vais a ver luego en partida, pero, bueno, no queda de más decirlo. Luego, si tenemos por aquí, por nuestros esquemas, algún armita que atraviesa enemigos, lo de atravesar enemigos es bastante importante porque, muchas veces, te ves rodeado de enemigos, tú quieres disparar a uno que está más lejos, pero, claro, al disparar a ese que está más lejos va a haber enemigos en medio y no le vas a dar a él, le vas a dar a los que están antes, con lo cual, si es un arma que atraviesa enemigos, como le pasa al atemazo, pues, va muy bien. Danny me ha dicho que también puede ir muy bien el fusil de este, que está aquí, el rugido de dragón, y, bueno, yo lo tengo con daño crítico e índice de crítico, pero si lo quisiéramos hacer para este héroe, recordar que este héroe, pues, también atraviesa a numerosos enemigos, como nos dice su descripción, así que nos podría venir súper bien. La única diferencia es que tendríamos que modificar sus ventajas y, en mi caso, simplemente sería cambiar este índice de crítico por daño crítico y creo que puede ir súper bien. Aparte, la vela romana no va nada mal, hace bastante daño a los enemigos, así que puede ser un arma muy top para sustituir, en este caso, al atemazo. Así que, bueno, esto es lo que vamos a decir sobre las armas que hay que llevar, sobre todo tener en cuenta lo de que tengan mucho daño crítico, evidentemente que una sea un hacha, y luego la otra, pues eso, como va a ser para enemigos que se queden a cierta distancia, intentar tener una si puede ser que atraviese enemigos y, si no, algo que haga mucho daño a cierta distancia y lo podamos reventar muy rápido, tanto a los rayitos, bombarderas, a los lanzahuesos, a los pistoleros, que más o menos van a ser los que nos den un mínimo de problemas. Luego, los que se nos acerquen, lo vais a ver en partida, lo llevan crudito. Pues ya estamos en partida y lo primero que vamos a mostrar va a ser cómo conseguir las sub-bobleas muy rápidamente. Aquí aún no tenemos sub-bobleas, así que lo mejor es ponernos el armita que queramos, y es un arma que destruye cositas mucho mejor. Y como podéis ver, cualquier cosa de metal que destruyamos, no tiene que ser con el pico, ni con la carga antimaterial, ni con cosas que nos den farmeo, vamos teniendo, ¿vale? Y aquí, por ejemplo, un coche igual nos compensa tanto, porque tendríamos que pegarle mucho para romperlo, pero todo lo de metal que vayamos rompiendo, tiene la posibilidad de darnos sub-bobleas. Así que eso sería la primera forma, nada más empezar, pues bien, sobre todo con este tipo de cosas, esto de aquí, un par de disparitos que ya vamos a conseguir, con los parquímetros y con todo eso, pues viene súper bien. Mirad, aquí vamos a romper parquímetros, un poquito de bazeleras, cosas por aquí. Ya tenemos 10, aquí ya tenemos 14, aquí ya tendríamos, bueno, seguimos con 14, pero bueno, pensar que es un constructor, no tenemos mucha movilidad, pero ya veis que es bastante sencillito, pues armarnos de sub-bobleas simplemente, pues, disparando y rompiendo, pues, cositas de metal. Tenemos una probabilidad, así que bueno, algunas nos darán, otras no, pero mira, ahora mismo ya tenemos 18, cuando nos dan, nos dan bastantes, así que bueno, yo creo que teniendo así 18, 20, es más que suficiente, voy a romper alguna más por aquí, ya tenemos 21, así que oye, yo creo que así, suficiente. Otra forma de poder farmear un poquito rápido, en cuanto ya tenemos sub-bobleas, sería activar las sub-bobleas, quitar el pico y veis que también nos aumenta la velocidad de picoteo un montonazo, evidentemente, lo mismo que con los disparos, si son cositas con poca vida, como puede ser, vamos a tomar otra sub-boblea, como pueden ser, pues, estas cosas, las farolas y todo esto, pues más posibilidades, o sea, más rápido lo rompemos y en menos tiempo más cositas nos dan la posibilidad de tener, pues, más sub-bobleas, que os digo, que son la vida. Otra opción para farmear sería encontrar una zona donde veamos bastantes cosas metálicas, como puede ser esta de por aquí, y lo que hacemos es activar, pues, nuestro plan constructor y empezar a romperlo todo, ¿vale? Rompiendo todo lo que, intentando romper todo lo que sea de metal, pues lo podemos romper rápido, no nos van a dar los materiales que nos sueltan, no nos van a dar ni una. ¿Vamos? Vale, después ya romper, matamos estos dos, pero vamos, estuve ahí poquito fino. Y bueno, pues ya veis, tenemos 26 sub-bobleas, estas son las diferentes formas que hay. Otra forma también sería construir de metal y editamos un poquito para que se rompa rápido, picoteamos y también nuestras construcciones de metal también nos dan sub-bobleas, ¿vale? O sea que tenemos un montón de formas de conseguirla súper rápido. Aquí, simplemente, dando un par de picotazos en este caso, pues rompemos esto. Ya veis que ya tenemos 29 y estamos muy rápido aquí simplemente gobeando, 32, o sea que se consiguen súper rápido. Así que bueno, visto esto, ya sabemos cómo farmearlas, vamos a ver cómo utilizar el equipo del héroe y por qué lo llevamos de esta manera en concreto, con estas armas y todo esto. Yo creo que esto lo podemos ver ya mejor cuando hagamos la defensa, así que lo dejaremos ya para ahí. Pero bueno, una opción también sería, no tengo yo ahora, pero por ejemplo el desotomizador, en una zona que veáis mucho metal, metéis ahí el disparo y todo lo que rompáis de metal, pues es susceptible de que os dé sub-bobleas, así que oye, con más razón para usarlo y conseguir un montón de sub-bobleas. Con el obliterador también lo podéis hacer, rompiendo cositas de metal, si atravesáis varias y las rompéis, pues oye, más probabilidades también de que nos den sub-bobleas. Creo que hemos visto todas las formas de conseguirlas, ¿por qué los compis están por ahí? Sí, a ver, ¿dónde está el globo? Yo ya me voy a ir para el globo para defender, no lo ubico, ahí está. Vale, ya me voy para la zonita, limpio un poco aquello, construyo. Tener en cuenta también, por ejemplo, que si yo estoy en... voy a hacerlo por aquí para que lo veáis. Por ejemplo, yo dejo un túnel hecho por aquí, poniendo trampitas a los lados. Estas trampitas también nos cuentan para nuestra gata salvaje, ¿vale? Para la que tenemos de apoyo, no me acuerdo cómo era el resto de nombre, pero vamos, la que tenemos ahí de apoyo, que es del evento chachi, bueno, de los héroes muy chachis, pues también nos van a estar activando el reflockero cada vez que matemos a 9 enemigos en esos 10 segundos. Con lo cual, yo tengo un túnelcito por aquí, donde están mis trampas de gas o mis santabarbas por los lados. Van matando enemigos y entran muchos, van muriendo, aunque yo esté lejos, también nos van a estar activando el reflockero. Si yo dejo una torreta por ahí matando, pues tres cuartos de lo mismo. Así que, oye, hay que intentar aprovechar todo lo máximo para estar siempre con el reflockero activado y que se active muchas veces, que aunque no se vaya sumando el daño que hacemos, ese 50% más de daño siempre va a ser estable, el 50%, pero la vida sí que nos va a estar subiendo continuamente. Si está poco que esté bajita, cada vez que se active el reflockero nos va a estar subiendo y con las subobleas también podemos curarnos un montón de vida. Si nos vemos apurados, salir, empezar a tomar subobleas como locos, activando el reflockero y curándonos. O sea, no hace falta usarlo simplemente para el combate, sino que lo podemos usar en algún momento dado como si fueran cocos, nos vamos para atrás y nos curamos un poquito y de nuevo a la batalla. Yo os digo, si conseguís que no paren de venir enemigos y que no se os queden lejos, ya sean los pistoleros, los rayitos y estos, pues realmente no os va a hacer falta ni tomar subobleas. Yo las subobleas las tomo, eso, veo enemigos, me tomo una y para tener activado el reflockero me pongo a pelearme con ellos y ya durante esa pelea, ya si hay enemigos continuamente, se van a estar activando. Si durante un momento os quedáis sin enemigos cerca y no se activa el reflockero, pues nada, le dais, tomáis otra suboblea y a seguir en batalla. Ahí ya veis que también nos aumenta la velocidad del pico, lo cual se agradece un montonazo. Solo son 8 segundos, pero oye, se agradece mucho, porque yo me voy por aquí, empiezo a tomar y a picar. Así que oye, perfecto. Venga va, voy a construir esto antes de que vengan los combis y se pongan ellos a construir y me la líen, porque tampoco quiero que me construya muy amplio y muy... que yo no tenga movilidad, ¿vale? Pues recordad que llevamos un constructor, tenemos el alificiador, pero en un sitio a otro, pero yo quiero moverme alrededor de la zona de defensa con fluidez, ¿vale? Para poder ir de un lado a otro y ayudar. Por ejemplo, aquí vienen enemigos. Me tomo mi suboblea, activo el reflockero y los vamos directamente a aniquilar. O sea, el índice de crítico que tenemos es bestial. Nuestra hacha con doble daño crítico mete un daño que es una auténtica locura y vamos a estar exterminando a un montón de cáscaras. También tenemos el ataque fuerte. El ataque fuerte no está mal de esta chita, ya que nos lleva hacia adelante, ¿vale? O sea, yo lo activo y damos unos pasitos para adelante y nos lo hemos dado a la señora, pero... Vamos, que no nos quedamos en el sitio, sino que podemos avanzar y movernos un poco y esquivar un poco los ataquillos y eso. Así que, oye, en un momento dado, lo podemos utilizar sin ningún problema. Pero bueno, me pongo a... Madre mía lo que están haciendo aquí los compis. Me voy a construir un poquito y ya cuando empiece la defensa, volvemos. Bueno, ya estamos en partida. He dejado que la defensa avanzara un poquito, ya que, si no, pues iba a quedar un poco largo el vídeo. Yo creo que más o menos hemos explicado todo lo que sería cómo funciona el héroe. Ahora simplemente vamos a utilizarlo un poquito. Pues vamos a tomar una suboblea para tener el índice crítico activo. Y simplemente, pues eso, vamos a intentar pegarnos con los enemigos que van cayendo. Parece que vienen por aquel lado, así que eso vamos a hacer. Yo os digo, si en una defensa tenéis un túnel, vosotros poneros en la boca del túnel y siempre se va a estar activando el río rockero. Si no lo tenéis activado, pues os tomáis una suboblea. Si veis que os dejan tranquilos durante un ratito. Aquí hay que tener cuidado con las bombitas, ¿vale? Si las escuchamos y eso, nos apartamos un poco porque si explota una o dos no va a pasar nada, pero si se juntan varias, nos van a acabar haciendo un poquito de daño. Vamos a tirar torretitas también, aunque ya os digo que no quiero que mueran muchos porque no sea por nuestros ataques para poder probar esto bien. Ahora mismo no estábamos con el río rockero, ahora sí que se activó. Si no, ya me hubiera tomado una suboblea. Yo digo, si no se está activando continuamente el río rockero, perdemos mucho tanqueo y somos susceptibles de morir, ¿vale? O sea que si hace tiempo que no vemos a ningún enemigo que no nos estamos pegando, la vida va a estar bajándonos, así que hay que estar pendientes de eso para aprovechar al máximo. Nosotros queremos que vengan muchos enemigos, sobre todo los que son de cerca. Nos da igual que sean avispitas, eso los tanqueamos súper bien. Los bombonas, cuidado, ¿vale? Porque los bombonas sí que nos quitan mucha vida y ahí sí que podríamos perderla. Si hay que huir usando la embestida de toro, pues la usamos y nos vamos, ¿vale? Y si nos vemos que nos están metiendo mucho daño, nos tomamos ahí subobleas continuamente, que nos vaya curando un poquito de vida y ya cuando podamos activarlo, pues pegándonos con los enemigos y aprovechando también, pues, al que intergaláctico y todas estas cosillas. Vamos a quitarnos toda la gente aquí. Si vienen bombonas, claro, entre la bombita que dejan y la propia bombona, nos la pueden liar, ¿vale? Así que intentar ir un poquito con cuidado cuando estén en defensa así. Si vienen enemigos usando otros, nos da exactamente igual, ¿vale? Si viésemos, por ejemplo, ahí de frente a un rayitos, sacamos esto con el Rift Rockero activado y con el índice crítico que tenemos, si nuestra arma es con mucho daño crítico, los vamos a explotar súper, súper rápido y sin ningún tipo de dificultad. Voy a tirar esto por aquí, por si hay alguna última montaña y nosotros nos vamos a meter un poquito aquí en fregado, ¿eh? Ya os digo, vamos a intentar recuperar vida activando el Rift Rockero, si no nos tomamos su boblea. Sé que estamos en mitad de la tormenta. Vámonos de aquí, vámonos de aquí, que no me disparen. Vale, vamos a tomar un poquito de obleas, que para eso las hemos pillado y ya volvemos un poco al ataque. Estamos un poquito abajo de vida y no venían enemigos. Para nosotros, si nosotros queremos, estar activando el Rift Rockero continuamente. Así que si no hay enemigos para activarlo, tenemos que hacerlo manualmente. Y si no, pues la cosa no va a funcionar. Yo os digo, para mí, de las producciones más top, nos da igual la dificultad de enemigos, simplemente se tienen que dar... Mirad aquí, tenemos rayitos. Intentamos atravesar a estos y de paso, pues darle al rayito. Nos toquitamos de encima con una facilidad extrema. Teniendo en cuenta eso, lo que nos sube el índice de crítico es una bestialidad. No es atemazo. Es cierto que además de los dos daños críticos, tiene un índice de crítico, por lo cual, pues más aún. Pero no creo que sea necesario ni siquiera que nuestra arma tenga índice de crítico. Que tenga dos de daño crítico, si puede ser tres, ya sería la locura, pues es suficiente. Así que bueno, vamos por aquí, reventando a todos estos señores. Tenemos otra torrecita, la vamos a tirar por ahí para que haga su función. Y esto es lo ideal para nosotros, ¿vale? Que no paren de venir. Aquí tenemos este señor. Aquí estaba cerca, ¿vale? Pues ya hemos seguido con el hacha, pero si no, lo tenemos aquí un poquito más lejos, por ejemplo a este, con el riffroquero activado, no tiene nada que hacer. Ya sabéis que cuando se ven estas lucecitas así un poquito ochenteras a nuestro alrededor es que estamos con el riffroquero y si no está, que es que no. Pero bueno, ya os digo, inventar eso, meteros contra grupos así, no me importa meterme en la tormenta ni de lo que sea. Si tenemos enemigos cerca no hay ningún tipo de problema y si no, pues lo llevamos tomando su boblegas, teniendo activo siempre. Oye, aquí tenemos este, aquí tenemos el riff activo, así que lo matamos súper rápido. Tener en cuenta los alcances, ¿vale? Esta armita, pues quizá, le falte eso un poquito de alcance para ciertas situaciones. De ahí que hablásemos del adrucido del dragón, que quizá sea la que subamos para ahí y la probaremos algún día. O sea, no sé si ha negado ello, porque sería hacer tres del pequeño Dennis, pero quizá lo podamos hacer pues con otro héroe. La opción de poner otro héroe en vez del pequeño Dennis va a perder bastante el equipo del héroe, ya que nos pasa al matar con hacha. Nos es muy fácil activar el riff rockero, pensar que cada tres enemigos uno al menos nos va a activar el riff rockero, por lo cual, ya es vida que subimos, daño que mantenemos, índice de crítico que tenemos en el mercado. Es una auténtica y la velocidad de ataque de las almas cuerpo al cuerpo, que es algo que hay que destacar. Vale, tenemos aún rayitos, pero está aquí arriba, no está ahí arriba, ahí no sé si llegamos bien. Vale, le tengo un tirito, a ver si llega. Vale, creo que lo hemos matado, así que perfecto. Vamos a, no, no hacía falta, vamos a seguir activando el riff rockero matando y esto, que es todo lo suyo. Y como os decía, también se activa el riff rockero si nuestras trampas están matando a nueve enemigos en menos de diez segundos. También se está activando, con lo cual, es vida extra que nos llevamos. Y si, por ejemplo, usásemos la la maíz dulce, como está dejando por aquí el compañero caramelitos, también sería una buena opción porque la podemos poner por daño crítico y además del daño que hacemos con ese daño crítico, pues también podríamos tomar los caramelitos que hay por el suelo, que no deja de ser un tanqueo extra que nos da la propia arma. Entonces, también sería una opción en vez de la temazo o de la rucido dragón, meter la la maíz dulce. Ya los digo, la otra que suelta la de jengibre, no creo que sea igual de útil, ya que hay que ser muy preciso y aquí nosotros vivimos en el caos con este héroe que vive en el caos rodeado de héroes, de repente ves un rayito, sacas la pistola, le disparas al rayito con el síndice de crítico subido y a seguir matando, o sea, no puedes pararte. Y bueno, lo bueno que tiene que atraviesa es esto que acabáis de ver, que yo, aunque tenga enemigos en frente, le puedo seguir pegando al objetivo que yo quiero pegarle, ¿vale? Vamos a curarnos un poquito aquí con su pobleas y esto ya se terminó. Bueno, ya habéis visto un poquito la utilización, son enemigos de poder 132, tampoco es que sea una locura de nivel el que tiene, pero realmente mientras nos estén viniendo enemigos chicos que podamos estar matando continuamente y activando el riff rockero, pues ya os digo, pues súper rápido porque tenemos mucho daño y matamos muy rápido, pues nos da igual el poder que tengan los enemigos, evidentemente si ya tienen un poder en el que tardamos mucho matar enemigos chicos, ahí sí que ya nos va a fallar un poquito pues todas las cuentas, ¿no? Pero os digo, yo lo he probado contra enemigos de 140, aquí ya los habéis visto contra 132 y los matamos súper limpio, quizá lo pruebe algún momento ya en por 4 de 140, ya serán enemigos de 178, creo, por ahí, pues ahí quizá igual sufrimos un poquito más, pero vamos, haciendo una boca de un túnel y que no tenés ese túnel, si no paran de venir enemigos chicos, puedes quedarte ahí infinitamente, si en un momento dado ves que te ves un poquito apurado, reculas un poquito, te tomas unas cuantas bobleas y a la pelea. Tomamos recompensas que tenemos todo por aquí, ya sabéis que van a aumentar las recompensas en misiones altas, no sé si hacer vídeo al respecto, igual lo grabo ahora al acabar este, hacemos un pequeño resumen de lo que han dicho, no me acaba de convencer del todo lo que han dicho, porque bueno, en misiones por debajo de 100 también hay un problema, también hay problemas en eso, porque hay misiones que yo completo pues solo, sin hacer puntos de comandante, por ejemplo, recupero los datos encerrando a los cáscaras y eso, y al final de la misión si no hago nada más, ni explorar ni nada, me dan lo mismo que si hago exactamente igual, pero matando yo a todos los cáscaras haciendo muchos puntos de comandante, tendrían que valorar mucho más los puntos de comandante, tendrían que dar una recompensa base y luego a partir de los puntos de comandante que haga cada uno, pues darles más recompensa y así también incentivaría a que los AFK pues dejase de estarlo y matase un poquito más o colaborase un poquito más en la misión. Y luego lo de la construcción está un poquito más complicado porque claro, yo me puedo poner a construir una rampa y construyo todo un techo por todo el mapa y me va a dar muchos puntos de construcción, pero incluso hay misiones que para conseguir insignia hay que construir menos, con lo cual es un poquito más raro, pero los puntos de comandante al final son lo que son, si tú matas cáscaras estás ayudando en la partida, aunque te probablemente puedes ir por el mapa por ahí matando enemigos y subiendo puntos de combate sin ser realmente lo que es la defensa, pero al menos no te vas a quedar AFK, vas a querer matar enemigos y jugártela un poco. Así que bueno, ya hablaremos de eso, quizá hagamos vídeo y diga mi opinión, pero en principio por aquí vamos a dejarlo, aquí tenéis el equipo del héroe que hemos utilizado, ya os digo, muy top, yo quizá eso, me faltará un poquito más de práctica a lo de utilizarlo, combinar mejor cuando tomas las subobleas y todo eso, es darle caña, ponerte a jugar un poquito, os recomiendo empezar en misiones facilitas, en misiones en las que matéis fácil a los cáscaras, intentáis eso, pues tener las subobleas, ir tomándolas, pegando y viendo cómo funciona y luego ya meteros en misiones muy altas y vais a ver cómo os reventáis, también en escudos, en escudos en los que tengáis túneles, os ponéis en la boca del túnel y a reventar. Y como ya dijimos, si son vuestras trampas, pues también os va a sumar el roquero y todo eso que ya hablamos durante la partida, ¿no? Así que oye, vamos a dejarlo por aquí, le voy a dar de nuevo las gracias al compañero LZ Dani, que es el que me ha recomendado el héroe y el que me ha dejado las armitas para probarlo y oye, muchas gracias compañero y también le vamos a dar las gracias pues a estos dos compañeritos que nos han dejado por aquí sus capturas de sus compras en Formet, habiendo puesto el código de creador, así que oye, muy gracias a los dos, me lo han dejado en Discord, yo las tomo, las pongo en las misioncitas y muchas gracias, muchas gracias también a todos los que ponéis el código de creador en la tienda y compráis, aunque no me mandéis las capturas y oye, ya sabéis, si queréis, ponedme las capturitas por ahí en Apoyando a Cal y yo pues de ahí las tomo y las voy poniendo en sucesivos vídeos. Así que nada, espero que os haya gustado, la verdad, os recomiendo mucho que lo probéis, si tenéis todos los héroes disponibles que hay por aquí, probadlo, porque la verdad es que es una auténtica maravilla y ya en el futuro os comentaré si subimos la rugida de dragón, si subimos la maíz dulce o si la ponemos para... su vida ya está, pero a ver si la ponemos ya adecuada para él, aunque creo que ya la tengo con daño crítico, aunque uno de ellos es índice, pero bueno, eso ya os digo, ya hablaremos de todo eso y nada, lo que espero es que os haya gustado, si ya se ha sido así, le doy like y nos vemos en el próximo.